Y esos talentos que vemos acá, puede ser tu tiempo, puede ser tu cuerpo, tu vida, puede ser tu dinero, puede ser tu vida espiritual. Hablando del tiempo, ¿cómo tú manejas el tiempo? Se dice que nosotros vamos a vivir en la tierra 70, 80, hasta 100 años. Eso es bien poco, por ello es importante que nosotros aprovechemos bien el tiempo, como dice Pablo, porque los días son malos. Si usted suma 70 años por 365 días, le va a dar 25.550 días. Ahora, ¿cómo estamos manejando nuestro tiempo? ¿Cuántos creen que el tiempo es un regalo del Señor? ¿Cuántos creen que en esta tarde estamos aprovechando bien el tiempo? Y de eso nos va a pedir cuenta el Señor, de nuestro tiempo. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo para nada, por eso es que mucha gente está enferma, está estresada, porque no sabe manejar su tiempo. Y recuerda que el tiempo es un talento que Dios nos ha dado y que tenemos que administrarlo bien para la gloria de Él. ¡Yes! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen, amén? ¡Amén! Por eso Moisés dice, enséñanos a contar nuestro día, para que traiga al corazón sabiduría. Se necesita conocimiento para administrar el tiempo. Oiga, qué rápido se va el tiempo. Estamos en el 2010. ¿Cómo manejamos el tiempo el año pasado? ¡Aleluya! ¿Cuántos están aquí? ¡Amén! Hablemos de nuestro cuerpo. ¿Cuántos creen que nuestro cuerpo es templo y horario del Espíritu Santo? ¡Amén! Tenemos que cuidar este templo. Hay quienes que se pusieron metas de rebajar el año pasado y ahora están más gorditos. ¡Amén! ¿Qué pasó? ¡Amén! Oiga, la palabra del Señor nos enseña a través de Cristo. Lucas 2.52 dice que Jesús crecía en estatura. Esa palabra en estatura significa que Él cuidaba de su cuerpo. El gimnasio de Cristo era la gran caminata que se pegaba. ¿Cuándo dicen, amén? Cuidó su cuerpo. Cuidó su salud. Porque Él sabía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. A veces nos pasamos. Comemos hasta cinco, diez veces al día. Pobre cuerpo, hermanos amados. ¿Cuántos dicen, amén? ¿Cuántos dicen, amén? ¿Cuántos dicen, amén? ¿Cuántos quieren ir al gimnasio conmigo este año? Vamos a cuidar este templo. Porque este templo es morada del Espíritu Santo. Pero también debemos de cuidar este cuerpo, de no presentarnos al pecado, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo actuamos. Y eso tiene que ver con la santificación. ¿Cuántos van a ser más santificados este año? Miren, hay cuatro clases de santificación. La primera santificación es la que Dios hizo antes de nuestra conversión. Él ya venía tratando con nosotros y nosotros nos espiábamos, pero Él seguía buscándonos, buscándonos, hasta que un día pasamos a la segunda santificación, que fue nuestra experiencia de conversión. ¿Cuántos convertidos hay acá? ¡Qué experiencia, hermano! ¡Qué experiencia! Pero después viene la santificación práctica. Eso es lo que se...